Bueno, bueno, ¿qué te sugiere este nombre que le han dado a esta sinergia que se llama inspiración? A mí la verdad es que el nombre me encanta, me inspira y es una sinergia que huele maravillosamente bien y que fijaros todos los aceites que lleva cedro, picea negra, mirto, cilantro, sándano real hawaiano, incienso, bergamota, vetiver, geranio y nanginan. O sea, es una verdadera maravilla y como su nombre indica, lo que nos ayuda, su energía, lo que materializa este aceite cuando lo inhalas es generarte una energía de inspiración. Es ideal para cuando tienes que hacer un proyecto, cuando tienes que materializar algo que está en tu mente y quieres inspirarte y quieres que te lleguen ideas y quieres de alguna manera tener una frecuencia elevada para que te llegue esa inspiración. Realmente creo que todos estos aceites que trabajan profundamente el sistema límbico lo que nos ayuda es a inspirarnos y que a la vez seamos inspiración para otras personas. Y acabamos de empezar el año. Esta sinergia te va a llegar de regalo en el John Living Day del día 13 de enero si compras un pedido por 100 BVs. Completamente gratis. De verdad que es una maravilla para empezar el año, para inspirarte y para conectar con esa energía inspiradora del universo y de la energía creadora.